Nos encontramos en la parte de afuera de la Unidad Educativa 5 de agosto, en donde se está pintando una parte. Estamos con Evelyn Alarcón de Movilidad Humana del municipio de Esmeralda. Nos va a contar exactamente qué es lo que van a hacer. Bien, buenos días. Gracias por la apertura. Soy parte del Consejo Cardinal de Protección de Derechos de Esmeralda y formamos parte de la Mesa Técnica de Movilidad Humana de Esmeralda. En este momento nos encontramos realizando un mural alusivo a la fecha 20 de junio que se conmemora el Día del Refugiado. Precisamente este mural está haciéndose con proyección para la sensibilización de los jóvenes y adolescentes de esta Unidad Educativa y también de la Unidad Educativa Luis Vargas Torres. Los materiales y todo, ¿cómo se ha hecho? Ya, precisamente tenemos aliados estratégicos en este caso que es como Hayas, el Consulado de Colombia, quienes han preveído los materiales como los pinceles y la pintura para que el mural se realice. Y pues contamos con la participación del Departamento de Patrimonio y Cultura del municipio de Esmeraldas con el artista Alberto Acosta quien está dirigiendo precisamente a estos chicos porque la idea de esta actividad es que se haga de manera inclusiva y participativa con los chicos. Ahora, son ellos mismos los que están pintando, ¿no? Sí, exactamente. Como lo podemos ver, el maestro Alberto Acosta simplemente les está dirigiendo y son los chicos presidentes de cada curso de esta Unidad Educativa quienes están pintando el mural para que ellos así mismo puedan referirle a sus compañeros y explicarles de qué se trata este mural. ¿Solamente será por esta parte de aquí o van a ser el mural más grande? Por el momento, solamente esta parte de aquí se está planificando que se llegue a todas las instituciones educativas del Cantón de Esmeraldas y pues también darles a conocer que mañana se llevará un cineforo aquí mismo en esta Unidad Educativa y el viernes en el Luis Vargas Torres precisamente para mostrarles una película a los chicos y explicarles de qué se trata el Día del Refugiado. Si bien sabemos, estas personas que vienen en calidad de refugio se mueven o se desplazan de su país natal precisamente huyendo de la violencia, de la guerra, de la persecución y buscan de una u otra forma en Esmeraldas una nueva casa y qué más los esmeraldeños que somos acogientes, familiarizados, ¿no? con el tema de movilidad humana. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Evelyn Alarcón. Evelyn Alarcón. A ver si también me lo llama por acá al maestro. A ver si usted nos regala, usted está dirigiendo esto, ¿recuérdeme su nombre? Sí, Alberto Acosta. Alberto Acosta, sí. Usted está dirigiendo acá. Los jóvenes están pintando aquí, pero bajo su orientación. Sí, justamente, bueno, desde hace unos años atrás venimos trabajando en conjunto con las fundaciones, con el consulado de Colombia, con el Jaya, con la dirección de la mesa, ¿no? De la mesa cantonal. De la mesa cantonal. Y con la dirección de cultura, bueno, estamos hablando de la alcaldía de Esmeraldas, ¿no? Bueno, hemos escogido realizar un mural en la institución en el 5 de agosto, junto con los estudiantes, de diferentes paralelos, en donde ellos están motivados a realizar este mural, como ustedes pueden observar allí. Bueno, el concepto de este mural es el 20 de junio, Día del Refugiado, que lo vamos a celebrar. Dentro de los estudiantes hay algunos extranjeros. Y, bueno, eso es importante para motivar a los estudiantes extranjeros y demostrar una vez más que el Ecuador y Esmeralda somos hospitalarios. Y aquí estamos para apoyar con lo que está pasando últimamente en nuestro país. Es una manera de educar a los estudiantes, ¿no? De seguirlos educando, fortaleciendo. Lo bueno es que ellos están participando, ¿no? Y de repente ellos van a cuidar. Pero usted hizo la parte principal, que es el dibujo en general, ¿no? Sí, justamente hace tres semanas nos reunimos con todos los comedores del municipio y las fundaciones y quedamos en hacer un boceto primeramente, en caricatura, en donde los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades. Y, bueno, en la parte de los rayados, los bocetos, les ayudé. Pero ellos van a terminar el mural. Ellos son la parte importante. Justamente les estaba explicando ahorita que de ellos depende la elaboración del mural artístico y cultural. Ya, ok. Y de repente los van a llamar para otros planteles y se van a hacer otro tipo de murales, tal vez, si alguien quiere y si alguien los apoya también. Porque lo importante es tener apoyo, ¿no? Con materiales y todo y llegar a otros planteles. Claro, por supuesto. Lo importante es la comodidad que tengan las personas que tengan el espíritu, ¿no? De transformar esmeralda en el campo artístico. De aquí nos vamos con los compañeros al Colegio Luis Vargas Torres. Creo que empezamos el día lunes en el Colegio Luis Vargas Torres. Y así se irán sumando muchas instituciones que van a querer seguir haciendo este tipo de trabajo con los estudiantes. Ya, ok. Ha sido el maestro Alberto Acosta precisamente cuando estudiantes de la unidad educativa 5 de agosto, ustedes ahí los observan, ¿no? Bajo la orientación que él le puede dar, los estudiantes están pintando, ¿no? Un mural que indudablemente con motivo del Día del Refugiado, pues lo están pintando, lo están plasmando aquí en una de las paredes de la unidad educativa 5 de agosto. Gracias.